Todo pinta muy mal, es decir, nadie hace unos pagos sin saber exactamente por qué hace esos pagos y ninguna empresa que haga unos pagos no los contabiliza. Evidentemente todo pago que haga lo contabilizo y explico para qué son. Si esto lo estoy haciendo a un árbitro, encima los datos, hombre, es que estadísticamente que durante 78 partidos no haya habido ni un solo penalti, o sea, te quieres decir que los penaltis... En fin, desgraciadamente, también digo, pero yo cuando jugaba al fútbol, evidentemente no, en el colegio no, no profesionalmente, pero yo he de acuerdo que siempre el hacer una falta o hacer un penalti estaba mal visto en el sentido de que era juego sucio. Es decir, había que ganar, pero no ganar a costa de lo que sea. O sea, yo lo que veo es que el deporte, desgraciadamente, ya el hacer una falta o un penalti forma parte de la estrategia de juego. Es decir, la trampa o el juego sucio parece que lo hemos blanqueado, lo mismo que otras cosas que desgraciadamente se están blanqueando en España. Pero claro, que una empresa privada, una sociedad anónima, libre unos pagos, no los contabilice, no sepa exactamente por qué son esos pagos, a lo que se dedica es al fútbol, el pago es a un árbitro, resulta que las consecuencias es que no hay penaltis en los últimos 78 partidos. Pues hombre, los indicios no pintan muy bien y, como siempre, la avaricia rompe el saco. Cuando el otro quiere desgrabarse esos pagos, porque, pues entonces dice, oye, Hacienda, la verdad que no somos todos, porque Hacienda parece que solamente tiene el afán recaudatorio, pero claro, Hacienda inmediatamente dice, oiga, usted esto, ¿en base a qué tiene este gasto? Y, vamos, todos los que trabajamos en empresa privada sabemos que una inspección fiscal es muy seria y, evidentemente, tienes que justificar todo lo que quieres desgrabarte. Y es distinta la contabilidad fiscal que la contabilidad, porque hay pagos, hay costes, que Hacienda, evidentemente, no te permite. Cualquier amortización de inmovilizado, perdón, de inmovilizado, cualquier provisión por riesgo de impago de un crédito, pues no te deja desgrabártelo hasta que eso no se produce realmente. Es decir, es bastante complejo y cuando una empresa no lo hace, pues hombre, siempre hay un porqué en esta vida de las cosas, ¿no? Las cosas no son fortuitas y menos el fútbol club Barcelona, que es un pedazo de club y que tiene profesionales que saben lo que hacen y si no han hecho esto, que tendrían que haberlo hecho, pues hay un porqué, ¿no? Y, desgraciadamente, pinta feo como pinta todo lo que, desgraciadamente, últimamente, en esta querida tierra catalana tan española, desgraciadamente, donde el nacionalismo se impone, como mi querida Tierra vasca, pues desgraciadamente el PNV, CIU, todo eso está manoseado, está putrefacto. Es un gran negocio, sobre todo, lo he dicho.